Hola amigos, bienvenidos a PlaySport. A 18 días del estreno de Uruguay en la Copa América La Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, se enfrentó ante México en un partido de preparación y lo saldó de forma perfecta ya que ganó 4 a 0. Como si eso fuera poco, hubo puntos muy altos en Uruguay, sobre todo de mitad de cancha para adelante, donde los dirigidos por el técnico argentino estuvieron finos. Darwin Núñez se llevó los aplausos de los aficionados uruguayos, ya que marcó un hat-trick, mientras que Facundo Calistri puso el gol restante para La Celeste, que superó a los aztecas en Denver. De esta manera, La Celeste se apunta para la disputa de la Copa América, que para Uruguay comenzará el próximo 23 de junio, cuando enfrente a Panamá. Bueno, crack, ante ello, así reaccionó la prensa mexicana tras ser goleados. Escuchemos. Pero no te hubieran exhibido, no hubieras dado tantas facilidades, no hubieras expuesto, porque aparte, expones a los jugadores. O sea, hoy expones al tal Arangel en su debut contra una selección tan poderosa. Hoy hay una diferencia muy marcada. Uruguay es una de las mejores selecciones de Conmebol. ¿Por qué? Porque le expones una selección top, que es favorita a ganar la Copa América y probablemente protagonista en la Copa del Mundo. Y México es una selección de Conmebol, ni siquiera es la mejor. Dicen, fue valiente Jaime Lozano hoy contra Uruguay. No, no. Fue ingenuo. Fue ingenuo pensando que con un equipo interno le podía competir una selección top de Sudamérica. Fue atrevido porque no sabía. Yo no sé si no sabía. ¿A qué se iba a enfrentar? Claro que sabía. Estamos todos locos. O sea, si no sabe lo que es Uruguay, estamos todos locos. ¿Y qué esperabas, bro? ¿Que ganáramos o qué? ¿O que íbamos a hacerles un gran partido a Uruguay? ¿Cuántos jugadores de Europa tienen esta selección y cuántos titulares? Todos. ¿Cuántos tenemos nosotros y cuántos son titulares? Hay una solamente de la liga uruguaya que entró el sexto tiempo. Solamente, bro. Es un caballero. Es un caballero. La verdad. A mí me hubiera encantado, la verdad te lo digo, escucharlo. A alguno le puede parecer aburrido la manera de hablar, pero es un deleite escuchar a Marcelo Bielsa. Me hubiera encantado escuchar la conferencia de prensa completa. Insisto, en que a alguno le pueda parecer aburrida. Yo estaba disfrutando cada una de las palabras que estaba dando Marcelo. Me parece un caballero, por un lado, que le trata de dar su lugar a Jaime Lozano y al fútbol mexicano. Y al fútbol mexicano que ayer le había dado también su lugar. Y después, evidentemente, sí, exhibe. Sí, sí. Pero primero suavizó. Y después pegó el corte porque se lo preguntó. Me hubiera gustado escucharlo completo, pero queda claro que hoy no solamente Marcelo Bielsa le da a Jaime Lozano y al fútbol mexicano una cátedra en la cancha. También se la dan el micrófono previo. Marcelo Bielsa es un caballero. Otro técnico, con esta selección o con esta jerarquía de equipo, te aseguro que hasta se murió. Y se ve que es una falta de respeto intentar jugarnos así. Ahí está la gran diferencia de por qué unos sí crecen y otros no. Unos engordan la carterita y los otros tres millones de habitantes. Tres millones de habitantes. Dije la crisis, Martín, nuestro compañero. Tres millones de habitantes y ve la selección que tiene. Nosotros tenemos más de cien y ve la selección que tiene. Pero qué tal va a estar el sábado en el estadio. Y todavía nos damos lujos, ¿eh? Sí. ¡Vamos a que lo vamos a ir! Crack con un triplete de Darwin Núñez. La selección de Uruguay goleó 4 a 0 a México. Los goles del crack uruguayo fueron al minuto 7, 44 y 49 y Facundo Pelistri al minuto 27. Crack ahora México se enfrentará a Brasil el sábado en Texas y los dirigidos por Marcelo Bielsa se estrenarán en la Copa América ante Panamá el domingo 23 en Miami. Recordemos que en esta Copa América Uruguay se ubica en el grupo C con Estados Unidos, Panamá y Bolivia. México en cambio jugará dentro del grupo B con Ecuador, Venezuela y Jamaica. Crack tras esta goleada, la selección celeste demuestra ser clara favorita para este torneo continental. Ya que no tuvo piedad con México y lo humilló 4 a 0 en partido de preparación. Bueno Crack hasta aquí el video, coméntanos que te estamos leyendo y además no te olvides suscribirte a este tu canal PlaySport, hasta la próxima.